Ni el inclemente sol de la ciudad de los rascacielos pudo derretir al popular bomboncito de la cumbia Davis Orozco, quien aprovechó su segunda gira por los Estados Unidos para recorrer el Times Square, uno de los destinos obligatorios al visitar la ciudad de Nueva York. ¡Desde el Times Square! ¡Con cariño! Música, cine, espectáculos de Broadway, tiendas y mucha diversión, es lo que llega a la mente de todos cuando se escucha mencionar Times Square. Multitudes de turistas llegan guiados por la magia de los miles de anuncios luminosos y el afán de conocer el punto clave de la capital del mundo. A ver, un recorrido por Nueva York no es recorrido, si es que no se come un buen hot dog, un perro caliente. Es otra cosa, ¿ah? Otra cosa, hermano. ¿Qué diferencia lo dejo lo de Lima? No, cada cual tiene su gusto en particular. Pero eso es como tradición, quien pasa por acá y no come este perro caliente, pues... No, pero también el sabor de acá, ¿no? Que es lo que representa, creo, Manhattan. Ahora, de hecho, ¿has venido acá a algún espectáculo, a algún concierto? Aquí, a Manhattan. Hemos estado en Nueva York, en Iversi. ¿Todavía no hacía el teatro, digamos? No, 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 todavía no. Ahora vamos a aprovechar de repente para ir. Sería buena idea para llevar a la novia también, ¿no? Sí, definitivamente también, pero eso ya se queda en privado. La avenida Broadway es una de las más importantes de todo Manhattan y en esta misma avenida, Davies y Néctar se dieron el lujo de aparecer en uno de los impresionantes paneles al lado de renombradas marcas. ¡Aplauden, hermano! El éxito acá, el Grupo Néctar acá en Nueva York, en la 46 de Broadway. Para que la gente de Perú vea hasta dónde ha llevado el Grupo Néctar, gracias a su apoyo y a su cariño. Exactamente, hermano. Definitivamente este recorrido ha sido impresionante para ustedes, de hecho, ¿no? Sí, sí. Segunda vez ya que están acá. Claro, es la segunda vez que estamos acá, en realidad, pero la primera en estos festivales tan importantes que se están realizando en los distintos estados. En realidad, como te decía ya hace un rato, han pasado cuatro años a los cuales estoy a la cabeza. Me siento orgulloso de tener el respaldo que tengo, como son mis músicos. Y, pues, lo hemos demostrado en cada show que venimos haciendo. Todavía nosotros no vamos a quedar haciendo más cosas por acá, porque el trabajo sigue. Pero, pues, todo esto que vivimos es gracias al cariño de la gente, al apoyo, al recuerdo que siguen teniendo por la música del Grupo Néctar, ¿no? A ver, actualmente se presenta el musical Chicago en uno de los teatros de Broadway. Davis no tuvo tiempo para apreciar la obra, pero sí para delitarse con la compañía de una guapa anfitriona. Encantado. 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 Eres muy linda. Oh, muchas gracias. ¿Y tú? Me gusta este. ¿Le gusta tu cabello? Sí, sirvió, sirvió. Y guapo, ¿verdad? Sí. Está bien, hermano. Muchas gracias. A ver, has seducido a una muchacha de Chicago, porque tú eres de la obra Chicago. Con lindos ojos. Y tus hermosos ojos. Muchas gracias. Porque nosotros nos vamos a quedar, podemos venir a ver la obra, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Y de ahí tomarte un café con la señorita. Guada, guada, guada. Edite, edite, edite eso. No. ¿Puede ser? Maybe. Estoy en trabajo. Ah, ok. ¿A qué hora sales? ¿Qué? Mucho. Luego, hoy, tengo que trabajar aquí por todos los días, por muchas horas. Algunas jovencitas se olvidaron de su paseo turístico para dejarse llevar por la música del bomboncito. Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. ¿Cómo son las españolas? ¿Cómo son las españolas? Son buenas. Buenísimas. Buenísimas. No, buenísimas está clarísimas. Buenísimas. ¿Pero se animan a pecar también? Hombre, por supuesto. Por supuesto, ¿no? ¿Y pecarían con el muchacho? Bueno. Bueno. ¿Lo pensarías? Claro. ¿Te pensarías? ¿Qué te parece? He visto que han estado interesados, han visto cantar. ¿Qué le parece la música de Davis, al menos con lo poco que han escuchado? Que tiene mucho arte. Mucho arte, ¿no? Está muy bien. ¿También? Sí, sí, sí. ¿Lo recibirían en España? Claro que sí. Totalmente, con los brazos abiertos. Claro, ¿por qué no? Este simpático recorrido también nos sirvió para conocer su opinión sobre el trabajo actual de las agrupaciones de Cumbia Norteña. Todo es cíclico, todo, nosotros tenemos que ayudarnos a redistribuir esto porque sin duda parece que se hubiera saturado un poco la Cumbia en general, la música. Entonces queremos, de alguna u otra manera, o tenemos que tratar de innovar. David retornará a Lima en una semana para el esperado lanzamiento de su nueva placa discográfica, con la que espera refrescar la escena musical. Solamente faltan unos retoques, como te decía. Hemos esperado cuatro años para que salga el primer disco del Grupo Néctar, ahora a la cabeza mía. Esa es una de las cosas que está manteniendo mucha expectativa porque estamos preparando algo bien hecho. O sea, a mí me gusta hacer las cosas bien. Es por eso que se ha esperado tanto. Regresamos a fin de agosto, estamos terminando el disco en una conferencia de prensa, la estamos presentando. Pues y ese es el trabajo que nos va a llevar, estoy completamente seguro ya, a más países. Nosotros hemos estado en Europa, nos falta Japón, tenemos la propuesta de Japón y esperemos concretarla este año nada más. Basta echar un vistazo a su reciente concierto en el Festival Peruanísimo de Virginia, para saber que su propuesta continúa más vigente que nunca. Así que no nos extrañe que vuelva a liderar el mercado cumbiero en menos de lo que imagina. Viento tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que les vero junto al arbolito. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¡Con cariño!